Hoy es Día del Bombero, felicidades, nuestro reconocimiento pleno a todos los bomberos de Coahuila de México, pero por supuesto, en especial a los de Piedras Negras, a esos que los 365 días del año, 24 horas al día, están al pendiente de su integridad y de la mía, a esos que dejan a un lado su familia para protegerla nuestra, a esos que sin importar si hace frío o calor, si es en la mañana o en la tarde, si hay un bautizo o un cumpleaños, están ahí para ayudarnos. Felicidades a todos los bomberos hoy en su día, hoy la Presidente Municipal de Piedras Negras, que por cierto estará con nosotros en aproximadamente 14 minutos más, rendirá homenaje a todos los bomberos, le tendremos los detalles al respecto. Hoy en Red 12 hablaremos del Padre Meño, sí, del Padre Juan Manuel Riojas, el Padre que está en el Cerezo y que está en espera de una sentencia, ya sea a favor o en contra. Si es a favor, el Padre Meño obtendría su libertad así, de manera inmediata. Si es encontrado culpable, podría purgar una condena de 18 a 20 años, le tendrá eso. Y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle, así que usted ni se mueva, porque nosotros así comenzamos. Siete de la mañana con dos minutos y la temperatura se mantiene en los 28 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 39 grados y continúan las condiciones de cielo soleado. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 26 grados y las condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana, jueves, ya preámbulo al fin de semana, la temperatura máxima alcanzará los 39 grados, se mantienen similares y continúan estas mismas condiciones de cielo. Para el inicio del fin de semana, se espera que las temperaturas máximas oscilen entre los 38 y los 39 grados. La mínima se mantiene entre los 25 y los 26 y continúan las condiciones de cielo despejado. Tendremos mucho sol y mucho calor para esta semana. También para el día lunes, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 38 grados, la mínima en los 26 y continúan las condiciones de cielo despejado. Para el día martes y el miércoles, se mantienen estas temperaturas similares en los 38 grados. La mínima entre los 24 y los 25 y las condiciones de cielo continúan mayormente soleado. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues le tengo toda la información de cómo se encuentran las temperaturas en esos momentos. Para la parte sur central de Texas, San Antonio alcanza los 26 grados, cielos despejados. Al igual que para la parte de Ubalde, Crystal City y del río Ciudad Acuña, la temperatura alcanza entre los 23 y los 27 grados y las condiciones de cielo despejado. Para la parte norte de Coahuila, se mantienen estas mismas condiciones de cielo y la temperatura alcanza entre los 26 grados. Para esta tarde, las temperaturas máximas, tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, oscilarán entre los 38 grados y se espera que las condiciones de cielo prevalezcan mayormente despejado. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Regresamos con mi compañero Héctor Sergio. Muy buenos días. 7 de la mañana ya con 4 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 28 grados centígrados. Recuerda que hoy tendré en el estudio a la Presidenta Municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, para platicar de muchas cosas con ella. Así que no se despegue de Recuerdo 96.7 porque recordar es volver a vivir. Sí señor, vámonos a la portada del día de hoy en Periódico Zócalo. Vaya portada la de hoy, ¿eh? En serio. ¿El padre Meño es culpable o es inocente? Eso lo vamos a conocer en el mes de septiembre cuando sea la última audiencia de ser encontrado culpable, el padre Meño podría purgar una pena de aproximadamente 18 años en prisión. Y si es encontrado pues inocente, entonces el padre Meño obtendría su libertad inmediatamente. Así que ya lo sabe, el próximo mes de septiembre, el próximo mes de septiembre conoceremos el veredicto final, la última audiencia del caso del padre Meño. Será obviamente el 10 de septiembre cuando todos estemos a la expectativa, obviamente los fieles, los católicos, la ciudadanía en general, los morbosos, en fin, pendientes del caso del padre Meño, 18 de agosto fue cuando se entregó, no lo capturaron, se entregó solo, se entregó solo, tampoco se cuelguen milagritos, se entregó solo, 369 días lleva en el Cerezo de Piedras Negras, el 10 de septiembre es la fecha en que conoceremos si es inocente y se va o si es culpable y se queda aproximadamente 18 años. Escapa de primaria y lo hayan en la calle, este caso que ya le comentamos primeramente acá en Red 12, el tema de este pequeñito que nadie, nadie se dio cuenta. Aseguran un super arsenal en el estado de Nuevo León, la fecha que es 14 de la Liga MX, en fin, muchas cosas interesantes. Ya estamos llegando al clásico de octubre en el béisbol de las grandes ligas, México eliminado de la Williams por Pensilvania, de esto y mucho más en su periódico Zócalo, en su edición 19157. Vamos con el profesor Otto Chover, que tiene todas las efemérides del día de hoy. Profesor Otto Chover, adelante. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buen día, hoy es 22 de agosto, tenemos eventos en la efemérides del local a partir del año 1962. ¿Qué pasó en ese año? El Congreso del Estado autoriza al ayuntamiento a ceder un predio en la colonia Nísperos para que se construya el Casino Médico. En Coahuila, en 1776, el caballero Teodoro de Crocs es nombrado comandante general de las provincias internas. En 1790, muere en el Hospital del Amor de Dios, hoy Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. Carlos Sigüenza y Góngora, que fue sacerdote jesuita, filósofo, científico, escritor, historiador, investigador y catedrático de matemáticas de la Real y Pontificia Universidad de México. En 1741, a raíz del fallecimiento del virrey Pedro de Castro y Figueroa y Salazar, don Pedro Sebrián y Agustín, conde de Fuenclara, asume el gobierno de la audiencia de la Nueva España. En 1837, el gobierno del general Anastasio Bustamante otorga la primera concesión de ferrocarril a don Francisco Arrillaga para operar una línea ferrocarrilera, la que no tuvo vigencia por la ineficacia del concesionario. En 1846, el presidente de la República General, José Mariano Salas, reestablece la Constitución de 1824 con pequeñas reformas. En 1913, tras pronunciar fogoso, viril y patriótico discurso en la Cámara de Diputados, en contra del usurpador Victoriano Huerta, el diputado Serapio Rendón, es asesinado por la espalda en Tlalnepantla, México. En 1970, el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, se entrevista en Puerto Vallarta, Jalisco, con el presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon, donde Estados Unidos acuerda devolver a México la zona de Ojinaga, Chihuahua, que permanecía en su poder desde 1895. Para recordar, la creación del primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz, un 22 de agosto de 1873, se decreta que el 22 de agosto sea el día del bombero. Para Red 12, Otto Ochoa. Es un estúpido. Pues ya tenemos ahora al profesor Ernesto Ramírez. Rueda con toda la agenda deportiva. Maestro, adelante. 7 con 10 de la mañana, compadre, ¿cómo estás? Muy buenos días, esperando que hayas amanecido de lo mejor. Y a usted, que ya está en casita, disfrutando de Red 12, los hechos a detalle, gracias por su preferencia. Definitivamente, como todos los días, a esta hora de la mañana, ya le hago la cordial invitación para que vaya inmediatamente a adquirir la edición que presenta Periódico Zócalo el día de hoy. En donde, bueno, en página principal, mal resultado, ¿eh? Para los Pumas y todos sus seguidores que, bueno, aquí son como unos 15 en Piedra Negra que le van a los Pumas, pero perdieron. ¿Y sabes tú con quién, compadre? ¿Con quién? Con el Querétaro. O sea, no, no, no. Uno por cero, sí, la mínima diferencia, pero los Pumas están, pues, de capa caída, la verdad. Y también, vienen todos los partidos para hoy, compadre. ¿Qué tienes planeado hacer hoy, Teto? ¿A partir de las 7 y media? No, nada, señor. Pues vas a tener tarea porque, mira, hay partidos de la jornada de mitad de semana. Entre ellos, bueno, viene toda la calendarización, los horarios en donde, bueno, también se van a llevar a cabo. Y las televisoras que van a pasar los diferentes partidos, América León, este va a estar bueno, ¿eh? Cruz Azul contra Diablo Rojo del Toluca, Lobos Guau contra Monterrey, Tigres contra Veracruz, ese ya sabemos que le va a tronar a los Tigres, y los Cholos de Mario Sorlózano enfrentando a los superguerreros de la comarca lagunera. Y también el día de ayer, bueno, pues, se dio a conocer que Antonio el Cañoncito Ozuna, Roberto Ozuna, se va como el cerrador oficial, ¿eh? Ya lo declaró el manager de los Astros, dice, yo me la voy a rifar hasta la Serie Mundial con el cerrador Roberto el Cañoncito Ozuna, el mexicano. Y, bueno, pues, buenas noticias para el béisbol mexicano, porque recordemos que Roberto Ozuna viene de una suspensión ahí, tras verse involucrado en algunos actos violentos ahí con su novia. Bueno, pues, después le da a Major League Baseball, le da una suspensión, reaparece después de esta suspensión, y los azulejos de Toronto le dicen, señor, como que esa política no va con nosotros, se me va de aquí, y lo cambiaron a los Astros de Houston, en donde, bueno, pues, el manager ya dio a conocer el día de ayer que será el cerrador oficial en cada uno de los partidos, en los cuales, bueno, pues, el equipo de los Astros vaya con la ventaja parcial en la parte baja de la novena entrada. De esto y mucho más, usted puede enterarse e informarse con nosotros. También, saldo blanco en el bar, compadre, sí, en el video Asisten Referee, bueno, pues, en la categoría sub-20 no hubo ningún contratiempo, así es que de eso y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros. Nos vamos al otro lado del estudio con Héctor Sergio Barboso Ruiz, que tiene más información importante para usted. Yo le espero por ahí alrededor de las 7.45 con toda la información deportiva que tenga usted. Muy buenos días, yo le espero un poquito más adelante. 7 de la mañana ya con 13 minutos y la temperatura en Piedras Negras, alta E, 28 grados centígrados, esa es la temperatura y no se espera que el dios Tlaloc se aparezca por Piedras Negras, por lo menos esta semana, ¿eh? Esta semana no hay probabilidades de lluvias. Nosotros el viernes estaremos de fiesta. El viernes, Super Channel 12, estará llegando a su tercer aniversario, sí es correcto, ya cumplimos tres años al aire y es un gustazo, de verdad, ha sido un honor estar con ustedes por estos tres años, compartir experiencias, compartir noticias, vivir acontecimientos importantes muy buenos, pero también muy, muy malos, ¿eh? De todo ha habido en estos últimos tres años, en la vida de Piedras Negras, de Coahuila y de México, y nosotros, usted y yo, hemos sido testigos fieles de lo que ha sucedido. Tres años de estar al aire el viernes, habrá, obviamente, un programa especial. 7 con 14 en la mañana, espero su comentario, ¿eh? 878-122-2222, ese es nuestro centro de mensajes, 878-122-2222, o bien en nuestro Facebook, es el siguiente, Super Channel 12, el único like negro, ese lo tengo yo. Vamos a una pausa comercial, no se vaya, nosotros regresamos. Hola, mi nombre es Renata, y después de mucho tiempo, hoy, regresé al lugar donde nací. Aquí, aprendí a andar en bicicleta. Aquí, pasadas las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! No, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar, y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos, y participa en las decisiones de tu localidad. Con la fuerza de su gente, la confianza en esta tierra que nos brinda nuestro hogar. El rocío por la mañana me despierta con orgullo, el progreso viene ya. Vamos hacia adelante, He fumado de manera continua 63 años, una cajetilla diaria, y pues ahora estamos pagando las facturas. Tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los síntomas principales de la EPOC es insuficiencia respiratoria, tos y flemas, y lo peor es que es irreversible. Yo no voy a salir ya del sistema médico a pagarla. Tú sí puedes prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Muebles de madera y con garantía solo lo encuentras en tu casa. Visita nuestra sala de exhibición, de recámaras, salas, muebles a la medida, comedores, muebles exclusivos 100% de madera, piezas sueltas o en conjunto. En tu casa somos fabricantes. Estamos ubicados en Avenida Martínez, frente al Don Bosco. Llámanos al teléfono 878-795-4746. He fumado de manera continua 63 años una cajetilla diaria y pues ahora estamos pagando las facturas. Tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los síntomas principales de la EPOC es insuficiencia respiratoria, tos y flemas. Y lo peor es que es irreversible. Yo no voy a salir ya del sistema médico a pagarla. Tú sí puedes prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Nuestras felicitaciones al director general contador Francisco Juaristi Santos y todo el personal que elabora en Super Channel 12 por la conmemoración del tercer aniversario de su fundación. Cordialmente, Salón de Eventos Los Patios. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y la temperatura en los 28 grados. ¿Por qué en pantalla aparece el logo de Super Channel 12 con estos globos? Porque cumplimos tres años de estar al aire, tres años de compartir experiencias, tres años de vivir cosas muy intensas, buenas y también muy malas. Obviamente ha habido de todo, procesos electorales, temas políticos, temas de nota roja. Ha habido logros increíbles y eso es bueno. Ha habido de todo. Como dicen, el camino se hace al andar y nosotros hemos hecho camino con usted en esos últimos tres años y la verdad ha sido un honor, un gusto conocerle en persona, tener un contacto permanente. Nuestros compañeros reporteros han visitado todos los puntos de Piedras Negras en donde se genere la noticia, incluso en la Carbonífera y en los cinco manantiales. A usted que me vea a través del Facebook y ha sido fiel, ha sido leal a este canal, gracias. Mil gracias por estar con nosotros y permanecer siempre con Super Channel 12. A usted que es fiel radioescucha de la 96.7 de Recuerdo, gracias por supuesto por estar siempre al pendiente de usted. A usted que nos envió algún mensaje, gracias también por invertir su tiempo y su dinero en nosotros. Gracias a nuestros patrocinadores enormemente agradecidos por confiar en nosotros. Tres años, tres años de mucho trabajo y lo que viene, que lo que viene está mucho mejor. Son las 7.19 en la mañana y lo que viene, hablando de notas, hoy en Periódico Zócalo, en portada se publica lo siguiente. El caso del padre Meño, sí, aquel rector del seminario de Piedras Negras que lamentablemente fue acusado de violación en contra de uno de, en aquel entonces, seminarista. Lamentablemente para el padre Meño, su carrera eclesiástica hasta ahorita está detenida. ¿Por qué? Porque él está en el cerezo de Piedras Negras, para la gente que todavía pregunta, él está en el cerezo de Piedras Negras mientras se deslindan responsabilidades y mientras sigue la investigación de una denuncia en su contra. Será en el mes de septiembre cuando se realice la última audiencia en contra o a favor del padre Meño. Faltan por desahogar muchas pruebas que solicitan los agredidos. El próximo 10 de septiembre, anótelo usted bien. El 10 de septiembre, decía ayer en radio que es lunes, se llevará a cabo la audiencia final del juicio oral en el caso del padre Juan Manuel Riojas Martínez, que es la última, por cierto, tras, pues no fue captura porque en realidad las autoridades nunca lograron echarle la mano al padre Meño. El padre Meño fue solo y se entregó. Y se entregó ahí precisamente en el Palacio de Justicia. Vemos estas imágenes. Estas imágenes que estamos viendo precisamente fue el 18 de agosto pasado, cuando el padre Meño, aquí lo estamos viendo, se entregó. ¿Se acuerda usted que se colocó una lona? Estábamos en Red 12. ¿Recuerdas tu productor ese día? Estábamos en Red 12 y estaban colocando una lona que se ofrecía una recompensa para dar con el padre Meño. ¿Sí se acuerdan de ese tema? Hubo una lona que se colocó allá por la carretera a Nueva Rosita. Pues, en un par de horas después, el padre Meño, solo, caminando, se presentó en el Palacio de Justicia y se entregó. Sin prejuzgar, en caso de ser declarado culpable, obviamente no estamos juzgando. Así es el tema. Si el padre Meño es declarado culpable del delito de violación, el padre Meño estaría purgando una pena de aproximadamente 18 a 20 años en la cárcel. Si el padre Meño es declarado inocente de toda culpa, en ese instante, ahí mismo, de manera inmediata y automática, el padre Meño estaría en libertad. Así que hay que estar muy al tanto el próximo 10 de septiembre, que es la fecha de la audiencia final en el caso del padre Meño. Está interesante el tema porque se han llevado muchos testigos, se han aportado muchas pruebas, se han desechado muchas cosas y entonces el tema está en el aire. No se puede juzgar, simplemente acatar las reglas. Lo que los jueces decidan, eso será irrevocable el tema del padre Meño. Es culpable de 18 a 20 años, es inocente de manera automática, sale del cerezo. Habrá que estar pendiente. El padre Meño tiene 369 días recluido en el cerezo. Significa que tiene un año, cuatro días en el cerezo de piedras medias. Para la gente que se pregunta, bueno, ¿y el padre Meño en dónde está? Hay mucha gente que empieza con que no, ya se fue, está en Nueva Rosita, se fue a Estados Unidos, va y viene, sale. No, no, el padre Meño está recluido en el área de indiciados en el cerezo. Todavía está ahí mientras no se deslinden responsabilidades. Así es nuestra justicia, así es esto, así es esto. Así que, pues hubo muchas reacciones en ese tema. ¿Se acuerdan aquel mes de agosto del año pasado cuando iban a la catedral? ¿Se acuerdan? Iban a realizar manifestaciones, iban a todos lados y se manifestaban. Bueno, será el 10 de septiembre, que es lunes, ya verificamos. Lunes hay que irnos al Palacio de Justicia. Vamos con Salvatore González Landaverde, que está en algún punto de Piedras Negras. Mi querido Chava, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y también te veo. Excelente mañana ya de miércoles, mitad de semana. Fuerte abrazo a las familias que ya nos ven. En casita están degustando de un delicioso café o algún almuerzo rico, unos huevitos estrellados con chorizo. Híjole, mi hermano. Ahí en casita disfrutando de la programación de Red 12, los hechos a detalle a esta hora de la mañana. Fuerte abrazo a sus familias y gracias a todos ustedes por hacer posibles nuestros recorridos acá en las calles de Piedras Negras. Esto sin duda a través del centro de mensajes, el 1-22-22-22. Usted denuncia y nosotros atendemos. Mira, te comento que nos encontramos en el centro de estudios científicos y tecnológicos. En el municipio de Piedras Negras, este plantel educativo se ubica sobre Avenida de la Salud. Aquí, a un costado del Hospital Chavarría, nos encontramos frente al famoso CECIPEC de Piedras Negras. Quien dirige estas instalaciones, la licenciada Silvia Flores, nos comentaba sobre todo aquí en la entrada, a la entrada de las instalaciones del plantel, que la profesora, directora de esta institución educativa, arriba al lugar como a las 8 de la mañana. Ahorita ya empezaron clases. Ya los maestros están dando clases al interior de este plantel, pero la directora arriba como a las 8 aproximadamente de la mañana. Nuestra visita a este plantel es que a través del centro de mensajes nos daban a conocer que preguntáramos, que investigáramos por qué los libros de este programa del gobierno estatal que se denomina Abre tu libro, estos libros que están entregando en las instituciones educativas, por qué los estaban vendiendo en 650 pesos. Tal vez en el caso de esta institución, señalaban algunos alumnos en 650 pesos, cuando se supone, dicen que los libros de texto que manda el gobierno del Estado son completamente gratis. Es por ello nuestra visita a este lugar para platicar con la misma directora y sobre todo ampliar el panorama, si realmente se están vendiendo o se están entregando de forma gratuita, o esta información es errónea, o algún alumno que, no sé, quiso jugar alguna broma, o si es cierto, que están vendiendo los libros en 650 pesos. Estaremos pendientes del arribo de la directora, si lo está viendo allá en casita, decirle que aquí la estamos esperando a través de Supercelles 12 para cuestionarle este tema que nos denuncien a través del centro de mensajes. Misma situación que nos estaban presentando a través del colegio de bachilleres, ubicado allá en la colonia año 2000, la venta de estos libros. Qué mejor que la misma autoridad educativa nos informe al respecto. Esto simplemente dándole seguimiento a la denuncia que nos hacen a través del centro de mensajes. Pues sí, esperemos la llegada de la directora y que aclare, ¿verdad?, a la comunidad, si se están vendiendo, por qué se están vendiendo, si en teoría deben de ser gratuitos, y ver qué es lo que pasa y si se venden, a dónde va ese dinero, a qué se destina, hay alguna causa noble o a dónde va a parar esos 600 y tantos pesos que se generan, porque es una buena cantidad, Chava, si tú lo multiplicas por los alumnos, todos ellos, pues sí, sí es una cantidad muy buena. Exactamente, aunque desconectemos cuál es la plantilla estudiantil del TESITEC, estaría muy interesante preguntarnos si es que se confirma la venta de estos libros en 650 pesos por la cantidad de alumnos que están en este plantel educativo, y bien, qué bueno que lo señala también, si es así, bueno, a qué se destina este recurso económico. Así que nosotros aquí estamos, desde muy temprana hora, esperando a la directora de este plantel educativo para cuestionarles sobre estos señalamientos que hacen alumnos a través del centro de mensajes. Muy bien, mi querido Salvador, te agradezco mucho el enlace desde el TESITEC Piedras Negras. Gracias, Chava. Muy buenos días. Buenos días, Salvador. 7.28 en la mañana, ya hay muchos mensajes en torno al caso del Padre Meño, a este caso que hoy aparece en periódico Soca, lo dice, uno de los mensajes, mi hermana está ahí y me está diciendo que los libros no se los venden, allá se los dieron, y a ella, por lo menos a ella, nunca le cobraron. Dice otra persona, Héctor, no nada más ahí están vendiendo los libros, también en la preparatoria militarizada. Hola, muy buenos días. ¿Por qué al Padre Meño no se le juzga como cualquier otra persona? Los que violaron el mes pasado ya están en el Cerezo, y a los que denunciaron por violación hace años también. Y al Padre Meño aún no se le da sentencia, ni nada, en el área de indiciados, la ley debe ser pareja para todos, desde mi punto de vista, dice este mensaje, otro mensaje, dice, y esa condena es poca, pero pues la justicia en México lamentablemente así es, hay mucha corrupción, pero esperemos que Dios, que se haga la voluntad de Dios para que esa persona pague por el daño que hizo esos niños, simplemente que sepa o que se haga justicia, que tengas buen día, otra persona nos escribe, y esa condena Héctor Sergio no es nada para lo que se merece el Padre Meño, hay que esperar si es culpable primero, no, se están recabando todas las cosas, no defiendo a nadie, pero hay que esperar si es culpable o es inocente. Dice, lo del Padre Meño son puras tonterías, los afectados fueron menores, si un adulto se aprovecha sexualmente de menores, ¿qué es? Por Dios, dice esta persona, solo los tontos no se dan cuenta que abusar de menores de edad es un delito y peor, estaba bajo su resguardo Héctor Sergio, en fin, esto solamente pasa en nuestro querido México. Otra persona escribe, buenos días Héctor Sergio, si están cobrando los libros en el CECITEC a 650 pesos. Otra persona dice, por cierto, nos cobran los libros a 650 y si no los das para el viernes, ya no tendrás oportunidad de darlo en pagos. Están pidiendo 650 pesos Héctor Sergio, te lo acabo de confirmar con mi hija, dice esta persona. Felicidades por tus programas, gracias. Pregunta a la alcaldesa, ¿qué le faltó para controlar a la policía? Dice, sí, ahorita que llegue le voy a preguntar de los bomberos, de la policía, del Puente Fuerte, de la Casa de la Cultura, del Mercado Zaragoza y todo lo que usted me diga, todo lo que usted me diga, de hecho ya viene en camino. Dice, buenos días Héctor Sergio, quiero expresar mi opinión en conformidad con respecto al CECITEC 34. Resulta que los alumnos no están teniendo sus clases por diversas razones, entre ellas la falta de maestros. ¿Por qué faltan maestros en el CECITIS 34 habiendo tantos maestros sin chamba? No entiendo eso. Pero bueno, dice que no hay maestros, los aires acondicionados no funcionan, los maestros dejan de ir a clases por lo mismo, por el calorcito. Ah, pero si hay una cuota voluntaria de 1,600 pesos por alumno. A ver, si en su escuela le están cobrando una cuota voluntaria para pagar los mini splits, lo mínimo que deben de hacer es prender el mini split, ¿no? Y en muchas escuelas no lo prenden. 7.31. Voy con una mención importante con Sabrina Rodríguez. Sabrina, a ver, ¿de qué se trata? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo regreso nuevamente con ustedes para darles una recomendación muy importante, pues ElectroContact, mejor conocido como EKM, nuestros extraordinarios empleados y toda nuestra clase trabajadora, nos ha hecho fuerte en Piedras Negras desde hace más de 15 años. Quienes se han dedicado en esta industria automotriz en el ensamble de arneses, satisfaciendo día con día las necesidades del cliente y enorgulleciendo al mismo tiempo a nuestra empresa de origen alemán. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Todos somos EKM. Vamos a una pausa comercial, no le cambien. Seguida regresamos. Enviamos a Super Channel 12 nuestra felicitación en su tercer aniversario por el permanente crecimiento como institución periodística y que sigas siendo fiel testigo de la historia cordialmente. Hotel Best Western Plus y Restaural dos Herederos. Atención, mensaje importante. Mi amor, y si nos vamos de vacaciones, hay unos paquetes baratísimos a Cancún. Hace mucho que no salimos. ¿Verdad, mi amor? ¿Estás bien? Sí, estaría muy bien. ¡Ay, mira qué fotos tan padrísimas! Ok, espérame tantito, espérame, espérame. Bueno. ¿Estás bien? Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta. Voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos. ¡Cuidado con el muchacho! Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡Guane Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! El negocio de la televisión es un negocio desafiante que a través de las transmisiones diarias mantiene una diversidad de voces contando diferentes historias y asegurándose de que las personas estén mejor informadas. Así, felicitamos a Super Channel 12 en su aniversario 3 y de muchos por venir. Cordialmente, Charcoal Grill, la casa de la mejor hamburguesa y mejores cortes a las brasas. Son las 7 de la mañana con 35 minutos, 25 minutos y serán las 8. Hoy es el Día del Bombero. Felicidades a los bomberos comprometidos. 365 días del año, 24 horas al día pendientes de nosotros. Dejan sus familias por ocuparse de las nuestras. Arriesgan su vida por la nuestra y eso hay que reconocerlo porque no cualquiera tiene el temple, el carácter, el compromiso, la dedicación. Dejar a sus hijos, no estar en el cumpleaños, en el aniversario, en la Navidad, en el Año Nuevo por atendernos a nosotros. Por eso hay que reconocerles en vida y por eso hay que reconocerles como se merece. De verdad, un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento a todos, a todos los bomberos de México, de Coahuila, pero más a los de Piedras Negras. Hoy recibo con mucho gusto a la licenciada Sonia Villarreal Pérez. ¿Cómo está? Muy buenos días, Héctor Sergio. Buenos días a todos los que nos ven en casa. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo una vez más en este noticiero matutino que mucha gente de Piedras Negras ve. Un saludo para todas y todos y me uno a tu felicitación y decirles a todos esos héroes anónimos muchas felicidades. Nosotros nos sentimos, yo lo digo como nigropetense, muy, muy orgullosa de cada uno de ustedes, del trabajo que ustedes realizan al frente, porque el día que se nos ofrece, ahí están los bomberos. Eso es correcto. Entonces, muchas gracias por su entrega, por su trabajo y muchas felicidades, no solamente hoy, sino todos los días del año. Eso es correcto. Los bomberos siempre están al pendiente de nosotros, sin importar si se sienten mal, si tienen algún familiar lastimado o en el hospital. Ahí están, y entonces eso hay que reconocerles. ¿Qué va a hacer la administración de Sonia Villarreal hoy por el bombero? Fíjate que hoy tenemos un festejo para ellos, es hoy en la noche a las 7 de la tarde estaremos con ellos festejando. Ahí daremos un anuncio que aprovecho ya para, ayer me estuvieron insistiendo mucho los medios de comunicación y no quise hacerlo. La verdad es que yo quería darlo hasta hoy en la tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Adelante, adelante. Los bomberos son unos, como decíamos ahorita Héctor Sergio, héroes anónimos, ellos se entregan de manera apasionada, muchos de ellos lo hacen de manera voluntaria, Héctor Sergio, muchos otros, o sea, entran como voluntarios, después ya obtienen un puesto, se necesita capacitación para poder ser bombero, pero sobre todo se necesita tener la pasión, la entrega por este don, por este servicio que se da a la comunidad. Ellos han estado pidiendo uniformes, han estado pidiendo otro tipo de incentivos, sobre todo monetarios. Entonces, bueno, pues el día de hoy les daremos un aumento de sueldo. Estaremos, es algo que ellos han estado solicitando muchísimo y que merecen. Ellos están ganando aproximadamente de 3 mil a 4 mil pesos, algunos de ellos mensuales. Entonces, bueno, pues nosotros les vamos a dar este aumento y que es un aumento de un 20% en su nómina, como también estaremos dándoles una compensación única el día de hoy, como una gratificación o como una felicitación a cada uno de ellos, que bueno, pues hoy se las entregaremos en la noche. Y bueno, esto es aunado obviamente a lo que son los paquetes de útiles escolares, con su mochila, con sus útiles, que ya lo dimos la semana pasada a través del DIF, donde estuvimos con cada uno de ellos. Quien preside el patronato de bomberos este año es César Isidro. Y que bueno, pues que él me estuvo a mí insistiendo mucho sobre este aumento, sobre este incentivo para los bomberos y que estamos seguros que lo merecen. Hoy, mira, aquí estamos viendo en pantalla lo que es la felicitación del Día del Bombero. Ellos participan también, aparte de todo lo que hacen durante los accidentes, también participan en las escuelas, van y dan conferencias a los niños y a las niñas. Y aquí vemos uno de estos días en los que van todas las corporaciones de seguridad a las escuelas y se hace el chiquifuerte y donde ellos conviven con estos pequeños y les pues comparten las experiencias o la capacitación de lo que ellos hacen. Pues una muy buena noticia para todos los bomberos. Sin duda alguna, el estímulo es importante y cuando es económico, pues qué bueno, ¿no? Porque aquí beneficias no solamente al bombero, se refleja en las familias. Exacto. Y la familia pues obviamente pasa por una situación de nerviosismo cada que papá o el esposo se va al trabajo y imagínate los bomberos cada que suena esa sirena, ¿no? No, no, no. Que es la clásica. Es que aquí no es, voy a la oficina y regreso a las 3 y luego me voy a las 5 y regreso a las 8. No, 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 aquí es otra cosa, o sea, aquí me voy y no sé si vaya a regresar, ¿no? Es muy distinto el trabajo, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, pero gracias a ellos es como nosotros también tenemos una seguridad de que si llega a acontecer algo, pues contamos con la protección de los bomberos. Últimamente hemos tenido varios incidentes en los que viviendas han ardido en llamas donde pues algunas de ellas por algún corto o por algún accidente, pero Héctor Sergio pierden toda su vivienda, ¿verdad? Y muchos de ellos pues están, si no es que todos, vivos, ¿verdad? Y sin quemaduras, pues gracias al trabajo de todos los bomberos o del cuerpo heroico de bomberos de Piedra Negra. Pues qué bueno, entonces hay una muy buena noticia. Incluso varias veces hemos apoyado a Nava precisamente con los bomberos de Piedra Negra. Sí, no, porque ya les faltan también equipo y obviamente bomberos. Bueno, pues ahí está el 20% de aumento de los bomberos, aparte de un estímulo económico el día de hoy por ser su día. Así que muy buenas noticias. A ver, esa es una buena, una mala. ¿Qué pasa con nuestros policías, presidente? Híjole. De verdad que es un dolor de cabeza para todos, ¿eh? Es todo un tema. Fíjate, ha habido muchas, nosotros hemos estado muy al pendiente del cuerpo policíaco. Sin embargo, pues es como cuando tienes hijos, ¿no? Estás corrigiendo, estás con el orden y la disciplina, todo lo que da. Definitivamente yo soy una persona que no aprueba una falta de orden, ¿no? Y te lo digo, no apruebo porque los hemos amonestado, hemos despedido gente dentro del cuerpo policíaco. Y bueno, pues ahorita, obviamente todo entra en un proceso. Ahorita es viral, ¿verdad? Sí, sí, sí. El video que ha estado pasando por las redes. Sin embargo, pues hay mucha gente que también ha opinado que es mentira. Entonces, además hasta nos dicen, en el minuto 35, digo, en el segundo 35 ve el video y que no es cierto y que sí es cierto y que estos policías y que, digo, hay que analizarlo bien. Claro. Para eso hay un departamento de Contraloría dentro del Departamento de Seguridad Pública donde, bueno, este video obviamente se analizará, donde la situación tendrá que pasar por la dependencia o por el departamento que lo es y si esta persona es culpable, pues definitivamente tendrá que salir de la corporación. Yo escuchaba… No podemos tolerar actos de corrupción dentro de ninguno de los departamentos de la presidencia municipal. Mucho menos de un departamento de seguridad pública donde ellos deben de profesar con el ejemplo. Escuchaba yo ayer o antier la entrevista que le hizo Armando al secretario del ayuntamiento. Ya el secretario del ayuntamiento ya irritado, ¿eh? O sea, es que si no entienden habrá que sancionarlos. Y qué bueno que sea así, que no tiemble la mano al momento de ejercer la disciplina porque se supone que son los que nos deben de poner el ejemplo. Claro, claro. Mira, Héctor Sergio, yo te voy a compartir. La semana pasada tuve una reunión con los responsables de turno, con el comisario y yo les decía, ¿de qué les vale tan buenos números que traemos? Y sí traemos muy buenos números. Dentro de las estadísticas de Piedras Negras tenemos excelentes resultados en cuanto a menos robo comparado con los años pasados, comparado con los meses pasados, en cuanto mucho menos homicidios. Hay mucha más atención en lo que es la línea 911. Lo que es las estadísticas de todo el Departamento de Seguridad Pública, hay excelentes números. Pero les decía yo, ¿de qué les vale? O sea, la ciudadanía allá afuera se va con una mala imagen del Departamento de Seguridad Pública en el municipio por su disciplina. Así es. O sea, por su comportamiento. Dicía, no es posible, o sea, que yo tenga que regañarlos por el comportamiento y no por los números. Porque si tú te vas a las estadísticas, Héctor Sergio, aquí te lo puedo compartir, nomás que está un poquito medio... A ver, mi estimado Lalo, pues ahí están las estadísticas de... Miren, aquí está, o sea, si hablamos de estadísticas, estamos hablando de que en el 2018 traemos 305 acontecimientos, aquí habla de 1.3 robos, que es una estadística diaria, pero vemos, mira, cómo en los años va disminuyendo, cómo el año del 2018 es el que menos traemos de incidencias. Este es un comparativo de robos de alto impacto que lo da la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado con lo que es la línea 911. Y estos resultados, Héctor Sergio, yo le decía a los policías, ¿de qué vale? O sea, si tú traes indisciplinas. Obviamente lo que nos importa a los negropetenses es estar seguro, me queda claro, ¿sí? Ahí están las estadísticas, nos muestran el buen desempeño de este departamento. Sin embargo, no puedes dejar a un lado lo que es el orden y la disciplina dentro de la corporación, porque eso es el... Una es la imagen, ¿verdad?, del gobierno. Y segundo, es el ejemplo, es el testimonio que queremos que los ciudadanos también se comporten y para poder tener esas estadísticas, ¿sí? Pero no podemos estar dando un mal testimonio, un mal ejemplo. ¿Qué imagen le estamos dando a la ciudadanía, no? Entonces, yo les decía, es que es un todo. Sí, sí, sí. Es un todo. Por eso la irritación del secretario de ayuntamiento. Sí, y justificada. Por eso, exacto. Yo les decía a los responsables de turno, bueno, y luego, o sea, ya vamos a finalizar la administración, ¿no? Ustedes deben de tener un control total de la corporación, ¿no?, de los elementos de policía. Y en eso estamos, es un apriete y es un, de veras, un día a día estar junto con ellos. Desafortunadamente pasó esta situación. Estamos por comprobar si realmente fue así. Y si fue así, ni a él, ni a ese elemento, ni a ningún otro, se le va a permitir un acto de corrupción. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Nosotros ya regresamos hoy en el estudio. La presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, hoy en el Día del Bombero, que ya manejó la exclusiva. A mis amigos de medios que sé que están muy pendientes, ya tienen la nota el día de hoy, 20% de aumento a los bomberos. Nosotros ya regresamos. La televisión es el único medio que despierta los sentidos. Lograrlo con calidad es resultado del liderazgo, del trabajo en equipo, talento y creatividad. Super Channel 12 lo ha logrado al conquistar cada vez más televidentes desde el norte de Coahuila. Nuestras felicitaciones por su tercer aniversario, haciendo extensivo nuestro reconocimiento a todo el personal y su equipo de colaboradores. Cordialmente, municipio de Piedras Negras, Coahuila. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Ven a Gasco, donde se genera confianza. ¡En Gasco! Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza, listo está. Zaragoza, somos todos. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Siete cincuenta y uno. Gracias, Gaciel. Ocho minutos y serán las ocho de la mañana. La temperatura 28 grados centígrados. Bueno, hoy es el Día del Bombero, ¿no? Ya felicitamos a los bomberos, nuestro reconocimiento y una buena noticia. ¿Qué más viene en la agenda de Sonia Villarreal para estos próximos meses? Bueno, mira, recordarles que el día de hoy, ayer y todavía el día de hoy, tenemos la Brigada de Registro Civil en la Presidencia Municipal. Algo por lo que yo siempre he estado gestionando, me interesa y me preocupa y ocupa que todas las personas tengan su papelería al 100%. Es increíble como a veces lo dejamos a la desidia, pasan muchos años y después nos vemos en la necesidad del papel, ¿verdad? Del acta de nacimiento correcta, del acta de matrimonio, de un acta de divorcio y está equivocada. Bien. Sí, entonces necesitamos la rectificación. Hoy en la Presidencia Municipal está la Brigada de Registro Civil. Segundo día, ¿dónde? Bueno, pues donde habrá obviamente los certificados de inexistencia, las actas de nacimiento, lo que son las rectificaciones y aclaraciones y, bueno, los registros de los nacimientos. Todos esos servicios estarán hoy en la Presidencia Municipal. Después tenemos lo que es el, bueno, pues ayer estuvimos con lo de la coronación de la reina del adulto mayor y luego la gente nos decía, no, es que ya tan pequeño el evento que hicieron. Le digo, espérate, espérate, pues ahí viene, ¿verdad? Ahí viene el primero de septiembre tendremos la presentación de la Sonora Santanera en frente, ahí en la Macroplaza, en frente en la Presidencia Municipal, estará con ustedes para festejar al adulto mayor. Los adultos mayores son un amor, son nuestra, ellos nos inyectan la pasión, la energía y, bueno, pues a ellos los estamos festejando durante este mes y el primero de septiembre, gracias al apoyo del gobierno del estado, estará la Sonora Santanera en Piedras Negras a partir de las 7 de la tarde en la Macroplaza. Después también tenemos lo que es el aniversario, eso viene esta semana, es el aniversario de la colonia 24 de agosto, estaremos también ahí a partir de las 6 de la tarde y habrá una serie de conciertos, habrá lotería y habrá una serie de grupos que se estarán presentando también aquí en Piedras Negras, los líricos, grupo Pretexto, Reto, Azares del Destino y Incontenibles del Norte, ahí estamos viendo en la pantalla lo que es el aniversario, el 20 aniversario de esta colonia, que ya la verdad es que decíamos, bueno, lo hacemos, no lo hacemos porque tenemos todo lo de los festejos de septiembre, después viene la feria, entonces decíamos, bueno, pues entramos en esta dinámica y sí, la gente lo solicitó mucho, el año pasado se hizo y bueno, pues aquí lo tienen, este festejo de este aniversario en esta colonia tan conocida en Piedras Negras, que es la 24 de agosto. Tendremos también otra serie de avances en la administración, como lo son las supervisiones tanto del Mercado Zaragoza como del Puente Fuerte, estaremos también, hoy tendremos reuniones con los agentes aduanales, estaremos, bueno, pues en la tarde con los bomberos, en esta semana tenemos varias reuniones de avance con ciertos departamentos municipales, tanto de cimas, que hay obras de agua y de drenaje en la ciudad y que se tienen que, una, estar supervisando y otra, estarle adelantando, ¿verdad?, para lograr concluir la administración y los trabajos antes del 31 de diciembre. Oye, te escuchaba en una entrevista con nuestros compañeros sobre el tema del Puente Fuerte, que ya le competía al Estado, que ustedes ya habían hecho lo propio y que ahora la estafeta le toca al Estado, ¿es así? Así es, el Puente Fuerte tiene recursos tanto estatales como municipales, uno de los recursos municipales es precisamente el de Capufe, que son los impuestos o la cuota que se paga en el Puente Internacional y que es de vuelta alrededor de, pues de cierto porcentaje, no me acuerdo si es el 15 o es el 20% que regresa a la ciudad y este, estamos hablando aproximadamente de unos 9 millones de pesos, lo que se invirtió de este 2018, porque también tiene el presupuesto Capufe de este 2017, ese Puente, en el 2018 ya se concluyó, está por concluir lo que es este recurso de este fondo, que bueno, pues que el Puente, obviamente, ahora sí, todo lo que resta ya de la obra, ¿verdad?, del presupuesto es meramente estatal, entonces el municipio lo va a pasar al Estado para que sea el Estado quien concluya esta obra que son aproximadamente 60 millones de pesos. Eso es en el Puente Fuerte. ¿El Mercado Zaragoza, Sonia, cómo vamos a ver? El Mercado Zaragoza, que me estaban diciendo, fíjate ayer Héctor Sergio, que me decías del, que estuviste comentando sobre lo del nombre. Ah, sí, ah, uh, sí, uh, sí. Ya me dijeron, ya me dijeron. Yo dije que el Mercado Zaragoza, se ve dejar Mercado Zaragoza, obviamente por el general Ignacio Zaragoza, ¿no? Pero que si quieren cambiarle del nombre, que le pongan mucha gente, no necesariamente también, un monumento a Fernando o una placa alusiva a Fernando, porque creo que decir Mercado Zaragoza, Fernando Purón, la gente se va a quedar con el Mercado Zaragoza. Y el nombre del Fernando Purón como que se va a quedar rezagado. Me parece que es mejor una calle, un fraccionamiento, una escuela. ¿Y por qué no las dos o tres cosas? Porque el Mercado Zaragoza ya tiene su nombre, porque ya lo identifican. Sí, pero lo identifican, bueno, es que fue una cuestión de empezar a pedir opiniones. Ajá. Y la verdad es que mucha gente opinó que sí se le pusiera el nombre. Yo coincido contigo en que Fernando pues necesita obviamente el nombre, un bulevar, alguna escuela también coincido que debe llevar su nombre. Sí, claro. Y fue un excelente alcalde, un excelente alcalde que creo que merece pues eso y más y que a muchos nos duele su partida. Sin embargo, sin embargo, en lo que el gobernador del estado hacía ahí también alusión a lo mismo, en qué bulevar ponerle el nombre de Fernando. Bueno, ya le tocará al gobernador hacerlo, ¿verdad? El que algún bulevar vaya a su nombre, tenga el nombre de Fernando. Sin embargo, pues para mí, Héctor Sergio, este mercado fue algo que Fernando luchó muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. Mira, a mí me tocó vivir al lado de él, obviamente su administración, y fue algo que él gestionó mucho para que viniera el recurso federal. Y fue una de luchar, de ir a México, de ir a Saltillo y estar luchando por ese recurso. Me tocó cuando a la mera hora el gobierno federal le dice que no, había un fondo de mercados precisamente donde apoyaban esta obra y donde a él le dicen que no, y él le dice, no por eso, voy a dejar de hacerlo. Y empieza él a ahorrar, a ajustar el presupuesto dentro de la administración para poder hacer esta remodelación de este mercado, este ícono en la ciudad. Fernando creció en el centro, él mencionaba cómo visitaba el mercado con su papá, cómo caminaba o transitaba por las calles. A mí no se me olvida, y yo estoy segura que para Fernando esta obra era sumamente importante. Me queda claro lo de la palabra Zaragoza, sin embargo, lo consulté con los historiadores. Y los historiadores, bueno, pues aquí tú tienes a Otto, ¿no? No, pues tengo el mero, mero. Sí, y le puedes preguntar, Otto me decía, el maestro Otto me decía, no le quiten el nombre de Zaragoza, uno porque lo pusieron así por la calle y otro porque es un lugar turístico donde mucha gente ya lo identifica con su nombre, ¿no? Pero bueno, pero está en nosotros, en el hacer, que realmente el mercado sea una obra que trascienda, obviamente, que se llene otra vez de turismo, como Fernando lo visualizaba, y que todos lo nombremos, obviamente, Mercado Fernando Puroño. Cambiarle el Zaragoza por el Fernando Puroño. Claro, pero está en nosotros. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Tú lo vas a proponer en Cabildo o cómo va a ser esto? Sí, yo no puedo tomar una decisión, aunque sea presidenta municipal, tiene que estar avalado por el Cabildo, yo lo propondré en su momento a todos los regidores, regidoras y síndico y síndica, donde ellos tendrán que votar a favor o en contra de esta propuesta, ¿no? El Mercado Zaragoza estamos estimando que se acaba para principios de noviembre, donde pues para nosotros es importante que esté, obviamente, el nombre, estamos buscando también tener un busto de, como se dice, de Fernando, donde la familia, su esposa es quien está, ellos definieron, ¿verdad?, cuál era la fotografía para, pues, para mandarle a hacer este, pues, este recuerdo para todos los nigropetenses, donde estemos honrando un poquito de lo que él hizo en su trayectoria como presidente municipal. Eso es correcto. Bueno, estimada Sonia, te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. No, al contrario, Héctor Sergio, muchas gracias y los esperamos en todas las actividades que tendremos dentro del municipio, dentro de la presidencia municipal, estaremos dándoles a conocer ciertas cosas y me vuelves a invitar. No, claro, no, aquí no necesitas invitación, nomás llegas, ya sabes. Y comprometerme a seguir trabajando, ahora tenemos a Chivis. Oye, un reconocimiento, hablando de eso, a nuestra buena amiga Silvia, que de verdad, muchos años, más de 13 años, yo la conozco hace muchos años, siempre trabajando, atenta, ahí es cuando dices tú... ¿Tú trabajaste con ella? Yo trabajé con ella, pero ella no estaba en comunicación, pero ella andaba ahí en presidencia yo, y ya la veía ahí merodear los pasillos de aquel edificio, y bueno, no, ya se le hizo justicia, ¿no? Qué bueno, y bien por ti, por nombrar a gente que se prepara y que le sabe el tema, ¿eh? Sí, no, es una mujer muy entregada, estamos seguros que va a trabajar muchísimo por presidencia municipal para que todas y todos los nigropetenses tengan la información al momento. Eso es correcto, ayer le sacábamos una fotografía precisamente, te la robamos de Facebook, Silvia, y la subimos aquí al programa y obviamente el reconocimiento porque... Seguiremos trabajando, Héctor Sergio, y a todos los nigropetenses por la seguridad de Piedras Negras, que es nuestra principal encomienda, queremos que Piedras Negras siga siendo la frontera fuerte y para eso pues tenemos que luchar por la seguridad, no solamente en las estadísticas como lo mostrábamos ahorita, sino también en el orden y la disciplina dentro del cuerpo policial. Eso, que no tiemble la mano, muy bien, presidente, te agradezco mucho. Gracias, Héctor Sergio. Hacemos una pausa comercial, usted ni se mueva, nosotros regresamos, viene el padre Iván, vamos a platicar de cosas que van a hacer allá en el fraccionamiento año 2000, voy a platicar con Abigail Reyes, ella es del Homero Jiménez English Institute, es que ellos saben en dónde anunciarse, es que usted quiere que su negocio crezca, pues venga Red 12 por supuesto y aquí terminaremos hablando inglés. Pausa comercial y nosotros ya volvemos. ¡Oh, sí! Enviamos a Super Channel 12 nuestra felicitación en su tercer aniversario por el permanente crecimiento como institución periodística y que siga siendo fiel testigo de la historia. Cordialmente, Autopistas Premier. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. ¡Oh, oh, oh, oh! Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer. porque yo creo en mi gente y yo creo en Zaragoza y yo creo en mi futuro Zaragoza, listo está Zaragoza, somos todos. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, señor, yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo un motor bien poderoso su tecnología me tiene asombrado aluminio por fuera rines bien preciosos cabará en la reversa mayor su potencia se siente en el torque este es mi Ford Lobo Deseo hacer llegar nuestra sincera felicitación por los primeros tres años de vida de Super Channel 12 haciendo extensivo nuestro reconocimiento a todo el personal y su equipo de colaboradores afectuosamente licenciado Jesús Mario Flores Garza notario público número 10 Distrito Río Grande ha sido un arranque más sencillo porque hay mucha gente que tiene experiencia y que también le tiene mucho amor a la camiseta de Grupo Zócalo y a Super Champi tenemos el equipo más completo que cualquier otro grupo de medios de aquí de Coahuila o de la región noreste del país y eso también lo valoró mucho a la gente o sea tenemos mucha más información más completa y forma más rápida que el resto de los medios compadre muy buenos días un saludo para Hugo es correcto que está ya preparándose para el partido es correcto number one number one es correcto es correcto amigos como están muy buenos días gracias por permanecer con nosotros en Red 12 los hechos a detalle vámonos con la información deportiva el día de ayer por eso anda de muy buen humor lo que es Héctor Sergio Brabosa Ruiz y Jaciel ¿por qué? porque la chiva rayada del Guadalajara le ganaron muy apenas eh trasladle ¿no? i to a a Gracias. 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 Ah, sí, Angelito. Son tres, son tres, por supuesto. Y bueno, pues a las nueve también los Lobos Guap contra la Pandilla del Monterrey y también a las nueve con seis, bueno, pues los Xolos de Mario Solorzano contra los Guerreros de la Comarca Lagunera. Xolos. Bueno, vámonos con más información. Oye, el Chucky Lozano vaya que sí, agarró más popularidad dentro del Mundial de Rusia 2018. Gracias. 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 Aquí, Red 12, los hechos a detalle. ¿Sabe qué? Muy buenos días. Buongiorno. Un paso al frente. Los que están hartos de la corrupción. Las que están cansadas de abusos y discriminación. Los que quieren lo mejor para sus hijos Los que albergan una esperanza Los que luchan por alcanzar sus sueños Los que hacen que las cosas sucedan Los que aman a su país A Coahuila, a su tierra Los que saben que el cambio es posible Los que no tienen miedo Los que no se venden Los que no se agachan Un paso al frente UDC, Unidad Democrática de Coahuila La televisión es el único medio que despierta los sentidos Lograrlo con calidad Es resultado de liderazgo, trabajo en equipo Talento y credibilidad Super Channel 12 lo ha logrado en estos 3 años De conquistar cada vez más televidentes Desde el norte de Coahuila Felicidades al contador público Francisco Juaristi Santos Y a todos sus colaboradores por este aniversario Cordialmente, Universidad Tecnológica Del norte de Coahuila Tuve cáncer de garganta A causa del cigarro Empecé yo a fumar a los 12 años Y además grande Empecé con problemas de la garganta Se me iba la voz Y no podía yo hablar Se detectó a tiempo Y ahorita ya llevo 5 años sin fumar Pero pues me cobró la factura Mis pulmones están acabados Dejen de fumar Tú sí puedes prevenir el cáncer de garganta Secretaría de Salud Gobierno de la República Un saludo fraterno A Super Channel 12 En su tercer aniversario De comunicación eficaz y oportuna Deseando a todos Los que hacen posible Esta realidad Todos los días Un futuro de éxitos Afectuosamente Rancho La Salada Jiménez Coahuila Papá Dicen que me parezco mucho a ti Que saqué tus ojos Tu boca Y tus manos Pero sabes No quiero tener una boca Que grita y ofende Ni manos que golpean No No quiero parecerme a ti Detengamos la violencia Contra las mujeres Denuncia o pide ayuda Al 01800 Háblalo Igualdad Ni más ni menos Inmujeres 8 de la mañana Ya con 18 minutos Y la temperatura en piedras negras Se encuentra en los 28 grados en tiros Hoy es día del bombero Felicidades a todos nuestros bomberos Que día a día Arriesgan su vida por La de nosotros Por muchas veces Nosotros inconscientemente Por irresponsabilidad Pues provocamos accidentes Y ellos están ahí precisamente Para apoyarnos Para ayudarnos Hoy mi compañero Mario Alvarado Se encuentra precisamente Con estos héroes anónimos Que no necesitan capa Pero que son héroes Al final del día Mario adelante Te escucho y también te veo Buenos días Héctor Sergio Buenos días a la audiencia De Super Channel 12 Que en estos momentos Se encuentra ya Internazando Red 12 Y como bien lo menciona Nos encontramos en la estación De bomberos Y vamos a entrevistar Pues algún elemento Precisamente hoy en su día Me acuerdo su nombre Manuel Rivera Oye Juan Pues cuantos años Tienes dando servicio Ah ya tengo varios Yo aquí en bomberos Este tengo aproximadamente Cuatro años No son consecutivos Pero tenemos cuatro años ¿Qué te motivó ¿Qué te motivó para ser bomberos? De chico yo siempre dije Ve a los apagadores Y quiero ser bomberos Entonces de chiquito Es algo que ya lo traías Ahí en la sangre Sí, así es Es algo que me motivaba A ayudar a la gente Y siempre desde pequeño Yo dije Yo quiero ser bomberos Y quiero estar ahí ¿Qué es lo que piensas Cuando hay un llamado De emergencia? Este Llegar primero Y dar lo mejor siempre de mí Tratar de ayudar Lo mejor que se pueda la gente ¿Cuál es tu mayor reto Diario De ser bombero? Mi mayor reto Es una pregunta difícil Pero Sería el Siempre estar ahí Primero que nadie Ese es el mayor reto La gente a veces No entiende que Están lejos las distancias Y El llegar no es Tan fácil Como Uno piensa Y eso es Uno de los mayores retos Que tenemos ¿Has sentido miedo Al acudir a algún llamado? Miedo tal cual No Pero sí Algo de preocupación ¿Cuál ha sido El elemento más Difícil que te ha tocado Llegar a A ver auxilio? Me ha tocado El que más ha marcado Ahorita Recientemente Como dice mi vida Es un aborto Un aborto Y tú lo viviste Sí Lo vivimos El niño Venía podálico Venía de pies Cuando nosotros llegamos Se encontraba la mitad del cuerpo Fuera y la mitad de adentro ¿Tú recomendarías A las nuevas A las nuevas generaciones A las futuras Generaciones ¿Te darías la recomendación De ser bombero? Sí Claro Digo El ser bombero Es algo muy bonito Este Que cualquiera Creo que quisiera Y están las puertas abiertas Para que guste Venir Aquí estamos Bueno Nosotros a nombre De todo el staff De Red 2 Y de Super Channel Te felicitamos Felicitamos A todos los bomberos Que en estos momentos Están viendo el programa Y bueno Héctor Sergio Pues ahí está Una pequeña entrevista A conocer un poco más Acerca de la vida Del elemento Juan Que pues todos los días Está muy muy pendiente De cualquier situación De emergencia Soy la Presidenta Municipal Mario Aquí en este foro Hace un par de minutos Dio a conocer Una muy buena noticia Para todos ellos 20% de aumento Directo al salario Y eso es muy bueno Felicidades Sergio déjame le comento Para La reacción en vivo Para que se suelte Pues está muy tenso Hombre Nos cuenta Héctor Sergio Que hoy Ahorita hace unos momentos La Presidenta Municipal Les va a otorgar Un 20% A todos los elementos De aumento De salario Vamos pues excelente Ya se cantó más El sonrisoto De Juan Sí, sí, sí Yo lo hubiera visto Sí la vi Sí la vi Muy bien Pues felicidades 20% Y aparte Aparte 20% Y hoy les van a dar Un incentivo económico Así que El sobrecito Todo lo que sea Es bueno Eso Muchas gracias Pues bueno Héctor Sergio Estamos aquí Muy buenos Lo que se les dé Es poco Mario Para lo que ellos Hacen por nosotros De verdad Gracias Mario Por 10 André buenos días 8.22 en la mañana Pues ahí están Los bomberos Felicidades Es Día del Bombero Antes en las escuelas Estoy hablando De hace muchos años Yo estaba en la Francisco Pestrada Y te llevaban A la central de bomberos A visitar a los bomberos El día del cartero Ahí vas al correo El día del soldado Ahí vas el No bueno Y ahora lamentablemente Ya se ha perdido Ese contacto Con nuestros funcionarios Con esos héroes anónimos Que todos los días Están al pendiente De nosotros Ojalá se retomen En esas cosas En la Secretaría De educación pública 8.22 en la mañana Hablando de estudiar ¿Cómo anda usted En el inglés? El inglés es básico Actualmente Vivimos en frontera Y ante esa situación Pues debemos de tener Una fluidez Y un conocimiento Del inglés Porque hay muchas Maquiladoras Que llegan Y lo primero Que te preguntan A ver ¿Sabes hablar inglés? Este no Bueno pues hay que aprender A hablar inglés ¿No? Y que mejor Que Homero Jiménez English Institute Hoy cuento Con la grata presencia De Abigail Reyes Y de Alfredo Rivas ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días Muy bien Bienvenidos Un gusto estar aquí Pues háblenos Platíquenos De esta escuela De Homero Jiménez Que para empezar Es una tradición En Piedras Negras Es decir Homero Jiménez Es sinónimo De hablar inglés Exactamente Pues ya tenemos aquí En Piedras Negras 58 años De experiencia Desde que se estableció Aquí En la localidad Y estamos muy contentos De venir a ofrecerles A la comunidad Al servicio El servicio De inglés Vaya En 10 meses Es un curso intensivo En el cual El alumno Pues empieza Desde cero Hasta que ya llega La conversación A escribir A traducir Y hacer todo Y pues ahorita Que estamos en frontera Vivimos aquí Tenemos aquí Al vecino Igol Paz Que lo necesitamos Para allá Entonces pues Es bien importante Hay mucha gente Que por miedo No se acerca A esos institutos Por miedo A la vergüenza Al se van a reír De mí Es que no sé Hablar inglés Pronuncio fatal ¿Cómo le hacen ustedes? Aquí lo importante Es que todos los alumnos Llegan Y partimos Desde un mismo nivel Con todos Entonces todo eso Te ayuda Para que adquieras confianza Y desde el primer día Todos empezamos Trabajamos a trabajar De igual forma Es un sistema En el cual nosotros Le damos a los alumnos Las herramientas necesarias Para que poco a poco Vayamos construyendo El conocimiento En el aprendizaje De este idioma Tan importante Que como lo mencionabas Ahorita Este Nos abre muchas puertas Nos hace más competitivos En el ambiente laboral Claro Y aparte de todo eso Desde que Durante esos 10 meses De aprendizaje Te damos Temas En el cual Tú te vas a desarrollar En diferentes ambientes En el laboral En el familiar Con los amigos Tocando temas Desde lo que son Compras Viajes Medicina Religión Etcétera Etcétera Que interesante Fíjate que aquí Hemos tenido cada mes Hay unas ferias del empleo Que ustedes seguramente Habrán escuchado Y tengo reclutadores De las empresas Y lo primero Que nos dicen Queremos gente Que hable Obviamente el español Que lo lea Que lo esciga muy bien Pero también queremos Que tengan ese mismo nivel En inglés O sea ya La competitividad Va subiendo de tono Y eso es lo que Ustedes están haciendo ¿No? Crear buenos ciudadanos Obviamente capacitados Para hablar Y para escribir inglés Es así Sí Nosotros los preparamos Este Entran Y al principio Digamos Transcurre el primer Al quinto mes Este Que están ahí Aprendiendo inglés A partir del quinto mes Ya empiezan a conversar Y muchas veces Hemos tenido experiencias Que llegan los alumnos Y nos dicen Ya tuve una entrevista En inglés Y ya pude conseguir Un ascenso En su mismo trabajo O bien Pude conseguir otro trabajo En el cual me pagan mejor Le da más estabilidad A su familia Más seguridad A ellos Y pues De eso se trata ¿Verdad? De ayudar Esto es un servicio Que ofrecemos a la comunidad También para ayudarlos ¿Verdad? Porque ahorita En todas las empresas Les piden Les exigen En el inglés Y entonces Es bien importante Estar preparado Porque no sabes Cuando vaya a presentarse Esta oportunidad Y la debes de tomar En el momento En que se te presente Sí, eso es cierto ¿Y cómo funciona Homero English Institute? O sea ¿Es una hora a la semana? ¿Dos horas? ¿Cómo es? Te comento Son dos horas a la semana De jueves a viernes Perdón De lunes a jueves Un total de ocho horas A la semana El horario matutino Es de nueve y media A once y media De la mañana El despertino Es de cinco a siete O de siete a nueve De la noche Entonces el alumno Se puede incluir En esos tres horarios Que manejamos Si alguna persona Tiene diferentes turnos Por su trabajo Puede ir en la mañana Una semana La próxima semana ¿Sabes qué? Me cambiaron el turno Tengo que ir a las cinco De la tarde Puede venir a las cinco De la tarde O me cambiaron el turno Y nada más puedo ir De siete de la noche En adelante También lo puede hacer Porque la clase Que se da en la mañana Es la clase Que se da a las cinco Y es la clase Que se da a las siete Entonces eso les permite Tener esa flexibilidad De horario ¿Cuánto dura este ciclo? Diez meses Diez meses Diez meses Empezamos el 3 de septiembre Y terminamos La última semana de junio Bien Entonces ahí ya se va El alumno Con todas las armas Para poder defenderse Mira que pues Diez meses Se pasan rapidísimo Exactamente Nosotros les comentamos Siempre que es como Un campo de concentración Esos diez meses En los cuales Porque ellos sacrifican Tiempo Dinero Espacios El tiempo que ellos Le dedican a su familia Pero en realidad Pues les va a rendir frutos Es una inversión Muy bien hecha Porque pues les va a dar Mejores oportunidades Claro seguridad Es un plus El inglés Ahora ¿En dónde están ubicados Ustedes? Tenemos tres ubicaciones Tenemos la de Plaza Patiño En el local 5 Por libramiento Manuel Pueblo Esteviño Bien En Morelos 202 En el centro Y tenemos una En Eagle Pass Que ya Este Pues muy contentos Porque ahora En junio Grabó la primera generación Ah mira Ya digo el pase ¿Cuántos egresados No tiene el instituto? No Que bárbaro Ya perdimos la cuenta No yo recuerdo En primaria Este no Que con el profe Homero Y que era la referencia Inglés es el profe Homero Después de 58 años Siguen generando ciudadanos Exactamente Con nuevas técnicas Nuevas estrategias Manteniendo la misma esencia Que caracterizó al profesor Homero Este Que pues ya Ya falleció Este Pero Ahora coordinados por su hija La licenciada Rosa Marta Jiménez Lo cual pues ahorita En la actualidad Uno tiene que estar renovándose Manteniendo la misma esencia Pero con La actualidad El curso actualizado Exacto El curso actualizado Si no Bueno un saludo a la familia Jiménez Que somos Aquí en la Roma Somos vecinos Pero bueno Hace muchos años En fin Pues les agradezco mucho su visita De verdad que Nos ofrecen un abanico Para estudiar Para llevar a nuestros hijos Que salgan mejor preparados Responsablemente Por maestros Obviamente también preparados Ustedes obviamente Se capacitan para Ofrecer una mejor educación Es así Si Nosotros contamos Nuestra plantilla de trabajo Son profesionales Que se dedican a eso Al 100% Y que Es garantía Que van a aprender O sea No estamos No experimentamos No son No tomamos a las personas Como conejillos de india Ya en 58 años Pues nos respaldan ¿Verdad? Entonces Nosotros preparamos A profesionales Para que estén En frente a grupo Que bien Pues muchas felicidades Por el tiempo Y la dedicación Que le dan A los nigropetenses Que queremos salir adelante Y queremos prepararnos Con instituciones Que son comprometidas Felicidades Muchas gracias Gracias por venir En la mañana Regreso El Padre Iván Con nosotros Tiene un evento importante Así que hay que apoyar A la iglesia De Nuestra Señora El Carmen Allá En el fraccionamiento Año 2000 Usted ni se mueva Yo regreso Te invitamos a hospedarte En Quality En Piedras Negras Internet de alta velocidad Garantizado Aumentamos nuestro internet Para que te conectes Y navegues Con la velocidad Que tú necesitas Reservaciones Al 878 78 306 46 Carretera 57 Sin número Colonia Lomas del Mirador Quality En Piedras Negras Instituto Profesor Homero Jiménez Special English Institute Aprende inglés En solo 10 meses Sin costos de inscripción Con horarios Totalmente accesibles Un servicio Y atención Personalizados 8 horas de práctica Semanales Además al finalizar Recibe un diploma Con valor curricular Informes en los teléfonos 7827137 Y 7832415 Inicio de curso Lunes 3 de septiembre 2018 Special English Institute Making the Difference Solo faltas tú Seprinza Una empresa De seguridad Con personal especializado En custodia Y vigilancia En el área patrimonial Empresarial Residencial Industrial Y CEDIS Somos líderes en el estado Coahuila Empresa autorizada Con certificaciones reguladas Seprinza Un concepto serio En seguridad Núoderm Núoderm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Núoderm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Pues ahí está Little Fuse Por supuesto con nosotros Celebrando este tercer aniversario Es el viernes El festejo es el viernes El aniversario es el viernes 24 de agosto Llegamos a tres años de estar al aire Compartiendo experiencias gratas Y tampoco no muchas muy buenas La verdad Pero bueno pues Obviamente eso es en el caminar En el trayecto Hay cosas buenas Hay cosas malas Se aprende Se gana y se pierde Como en la vida No, pero lo importante es caminar Es avanzar Es no detenerse Y obviamente para nosotros Es un placer estar en casa En su casa En el televisor O en radio En su estación favorita Que es la 96.7 Que es recuerdo Son las 8.34 Recibo un gran amigo de nosotros El padre Iván ¿Cómo estás padre? Buenos días Excelente Bendito sea Dios ¿Todo bien padre? Todo perfecto ¿Qué dice la feligresía Ya de Nuestra Señora del Carmen? Pues creciendo Creciendo, creciendo Esa es una Una constante Allá en la parroquia Como ustedes saben Siguen haciendo más casas Ya casi se pega Lo que es la colonia Coros Había un terreno grande Entre Coros y Villarreal Que antes era monte Y ahorita queda casi nada Ya van avanzando las casas Y se está proyectando Pues todavía construir más Así es que Pues sigue creciendo la comunidad Nosotros lo vemos Incluso también En cada sábado Cada domingo Bautizos y más bautizos Ahora se acercan Las fechas también El próximo sábado De hecho también Quiero aprovechar el espacio Para el sábado Son las excepciones Para los niños del catecismo Y créeme que cada año En aumento De verdad que Yo creo que aquel sector De Acoros Año 2000 Va creciendo De una manera Increíble De hecho Me parece que en un par de años Le va a ganar a todo Lo que era el sector Cumbres y todo esto Y seguramente Se va a convertir En el foco de atención De los partidos políticos Es una gran responsabilidad Sí y ojalá que así como va creciendo En cantidad de casas También se vaya preparando Este crecimiento Porque me refiero A la cuestión de escuelas A la educación A la cuestión de la salud Y también por qué no decirlo En cuestión eclesial Yo he hablado Con algunos padres Sobre esta situación De que se tiene que atender Pastoralmente A toda esa gente Y creo que tenemos Que ir ya planeando Precisamente esto Para que no nos Pesque desprevenidos Eso es correcto Mucha gente Y que bueno Que estás ahí Y te costó O les costó mucho trabajo La edificación De Nuestra Señora del Carmen Y créeme Créeme que En mis planes está Y sobre todo En los planes de Dios El hacer otra No capilla Es otra parroquia En la colonia de Villarreal Sabemos muy bien Que para allá Va el crecimiento Y se tiene que Dividir Porque es demasiada La cantidad de gente Que se está Pues que se está cubriendo No se le está dando La atención Que quisiéramos Pero si creo yo Necesaria Allá no una capilla De la parroquia del Carmen Sino una parroquia Y otro sacerdote Que atienda Esa parte de la ciudad Muy bien Ahora Padre Estamos en el mes de agosto A unos cuantos meses De concluir el 2018 En que etapa Estamos en la iglesia católica En estos momentos Ahorita Estamos En algo bien importante De hecho Lo acabamos de hacer El próximo El sábado pasado Estamos en un estado De misión Estamos en un estado De misión Todas las parroquias Sabemos muy bien El Papa Francisco Nos insiste muchísimo En esto En que no nos quedemos Estancados Y encerrados O de manera estática En las parroquias El Papa nos pide mucho Y el Obispo también Nos pide mucho Salir 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 Ese sábado pasado Hicimos Las parroquias Del decanato En donde yo estoy Trabajando Nos juntamos Los sacerdotes Y laicos Comprometidos De cada parroquia Y les tocó Ir a mi parroquia Y me tocó A mí recibirlos Oye Nos fuimos Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 A lo mejor no es mucho Fueron 3 horas Pero créeme Con el solazo A todo lo que da Pero tocando puertas De todos los sectores De la parroquia Nuestra Señora del Carmen En eso estamos Ahorita en la iglesia Estamos Y sé que no solamente En nuestro decanato En otras partes De la diócesis Está haciendo Exactamente lo mismo Estamos Como una iglesia Como lo llama el Papa Una iglesia en salida En eso estamos ahorita En eso nos encontramos Ahorita En la búsqueda En el salir ¿No? Porque mucho tiempo Estuvimos quizá Esperando Tocando la campana Y que la gente viniera Ahorita ya no Ya la campana no llama Ya nosotros somos Los que tenemos que salir Y tenemos que ir a buscar Precisamente a las personas E invitarlas Invitarlas a la iglesia Que bueno que hacen eso Porque pues a veces Uno no escucha la campana A veces uno no atiende El llamado Y entonces Hay que tocar la puerta Para que te salga Hay que tocar la puerta La tocábamos dos veces Nada más Porque sabemos Que a veces la gente Está dormida O va llegando del trabajo Trabajó toda la noche Entonces también respetamos Hubo mucha gente Que nos recibió Este Y aprovechamos Para inscribir A los niños Del catecismo Fuimos hasta sus casas A inscribir A los niños Al catecismo Fuimos a ofrecer Los servicios De la parroquia Y también Fuimos a pedir Una ayuda Para los migrantes Sabemos que ahorita Están llegando Muchos migrantes Y el comedor Y la casa Del migrante Necesitan mucho La ayuda Y aprovechamos Así es que matamos Estos tres pájaros De un tiro Para ofrecer Los servicios De la parroquia Para inscribir A los niños Del catecismo Y para pedir ayuda A los migrantes Para los migrantes Ese es en el llamado Sí, obviamente A los migrantes En el llamado A los feligreses Apoyar, aportar Ahora, ¿qué actividades Tienes, padre Para este Agosto, septiembre? Sí, bueno El sábado este Tenemos las inscripciones Para el catecismo Y no solamente Mi parroquia En todas Vayan a su parroquia Todas las personas Que así como Fueran a inscribir A los niños Para la escuela Inscriban a los niños Al catecismo Ya pasamos Este inicio De clases en la escuela Bueno, vamos a empezar Ahora con el inicio De clases en el catecismo El próximo sábado Por la mañana En cualquier parroquia Vayan a inscribir A sus niños Y el sábado mismo Este sábado siguiente Tenemos un rodeo Baile Aquí en el Lienzo Charro Donde antes eran Los terrenos de la feria Vamos a tener Un lienzo Charro Fíjate que Estamos ahorita Construyendo Lo que es la barda De la iglesia ¿Verdad? La iglesia De Nuestra Señora del Carmen No contaba con barda Ya tenemos esplanada Ya terminamos Por completo La casa parroquial Este Y ahorita Lo que estamos haciendo Los trabajos Que están realizando Lo que es la barda De la iglesia En un futuro Vamos a hacer Terminando este proyecto Un salón De usos múltiples ¿Verdad? Entonces necesitamos recursos Estamos ahorita Organizando este Rodeo Baile Van a estar Ahí está la imagen Si, si, si Ahí la van a subir Ahorita Si la podemos pasar Es este próximo sábado Va a estar Va a haber montas Va a haber concursos Para niños Este Va a estar un grupo Musical ahí Amenizando ¿Verdad? Va a ser un ambiente Familiar muy bonito Y yo invito A las personas Que asistan Muy importante Lo que voy a decir Para la gente Que quiera apoyarnos A nosotros A la gente De la iglesia Tiene que comprar Sus boletos En la parroquia O bien con nosotros A través de la página De Facebook De Nuestra Señora El Carmen ¿Verdad? Todos los boletos Que vendamos nosotros Son los que Se nos van a donar ¿Verdad? Ah bien A donar Esto es obviamente Para construir la barda De la parroquia De Nuestra Señora El Carmen Viene Supremos Y Cadetes El número Obviamente Pues ahí en la En la misma parroquia Y este es el 25 de agosto Ya este sábado Ya este sábado Ya este sábado Ya este sábado Tienes el evento En el lienzo charro En el lienzo charro Oscar González Que es un lienzo Obviamente de mucha tradición En piedras negras Y que sin duda alguna La gente irá Porque pues es ganar ganar Aparte que me divierto Voy a aportar Para la barda De la iglesia Así es Así es Y la próxima semana El próximo sábado Primero de septiembre Tenemos también Para las damas Una lotería Fuimos a A León Guanajuato El mes pasado En la visita Que tuvimos A la Basílica de Guadalupe México Nos pasamos a León Compramos muchas bolsas No hombre Ufa Pues ahí está muy barato Ahí muy buena calidad Ahí en León Guanajuato La gente que ha ido Lo sabe Y aprovechamos Nos trajimos 30 bolsas Para dama Así es que vamos a hacer Una lotería A las señoras Que gusten Las esperamos Va a ser ahí En la parroquia El sábado Primero de septiembre Cuesta 70 pesos El boleto Así es que van a ser 30 jugadas Ojalá que nos Hagan el favor De acompañarnos Y también esta lotería Es con la misma causa Con el mismo fin No hombre No tienes pierde 70 pesos No te cuesta Ninguna bolsa Esa La verdad No la verdad Aquí están Están más elevaditas Y están muy bonitas Verdad Las escogimos Especialmente para Que las damas Se vayan muy contentas De la lotería Creo que así será Acá es aportar Apoyar Ganar Ganar Gano yo Y ganan ustedes Y aparte que te diviertes Padre Que eso es lo importante Si Siempre buscamos así Algo Ofrecerle a la gente No nada más Algo Pedirle así Sin darle nada Siempre Siempre mi filosofía De trabajo es esa Ofrecerle a la gente Algo Y que la gente Te pueda también apoyar En este caso Ir al rodeo Al baile Te pasas bien Ir a la lotería Te diviertes A lo mejor No toda la gente Puede ganar obviamente Pero si pasas Un momento muy padre De diversión Estás ahí Con la esperanza De ganar En todo momento Y jugando Y como cuando vas A un juego Vas a ver un juego De fútbol Pues estás ahí En la butaca Pero te estás divirtiendo Exacto Entonces Pues de eso se trata Muy bien Excelente Mi querido amigo Te agradezco mucho Tu visita Ya sabes No, no Muy amables Muchas gracias Por el espacio Y esperamos que la gente Nos acompañe Este próximo sábado Al lienzo Charro Y el próximo sábado El siguiente A la lotería Como quiera Acá lo vamos a estar recordando Ya tengo las imágenes Así que Estaremos recordando Conforme vayan acercándose Los días Gracias padre Yo los bendiga Gracias 16 y las 9 Pausa comercial No se vaya Regresamos con la parte final De este programa Con la fuerza de su gente La confianza en esta tierra Que nos brinda nuestro hogar El rocío por la mañana Me despierta con orgullo El progreso viene ya Vamos hacia adelante Porque fuerte Fuerte Coahuila es Nos encontramos en Casco Gasolineras Donde se genera confianza Y bueno Piedras Negras Venga con nosotros Hoy se lleva a cabo La calibración de las bombas De las máquinas Y se lleve realmente La gasolina Por la cual está pagando Vamos a ver Que están haciendo los muchachos Claudio ¿Qué es lo que estás haciendo En este momento Aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas ¿Qué nos trae de beneficio A los clientes? El recibir los litros completos Usted debe tener confianza Porque Casco Gasolineras Se la da Realmente son 5 Las estaciones en Piedras Negras Y estamos viendo El trabajo de ellos De todos los que inventamos La calidad y servicio La violencia en el noviazgo Es un problema grave Cuando hay violencia Tú eres parte del problema O de la solución Tú eres parte del problema De la violencia Porque mientes Porque le dices Qué ropa usar Porque revisas su teléfono Y alejas a sus amistades O tú Eres parte de la solución Porque eres honesto Porque dialogas Porque respetas Sus decisiones Y ofreces tu apoyo Alto a la violencia Contra las mujeres Estado de Coahuila El comité organizado Convoca a la ciudadanía A instalar un stand En la Feria de Piedras Negras 2018 Que se llevará a cabo Del 28 de septiembre Al 7 de octubre Para participar Con la venta de comida Bebidas Artesanías Exposiciones Y ventas menores Informes En las oficinas De fomento económico Y turismo De la presidencia municipal O llamar al 878-111-4932 Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio 8 de la mañana Con 47 minutos Y la temperatura Se mantiene en los 28 grados Para Piedras Negras En el pronóstico actual Para nuestra frontera Se espera que el día de hoy La temperatura máxima Alcance los 39 grados Y las condiciones de cielo Continúan soleado Para esta noche La temperatura Descenderá Hasta los 26 grados Y las condiciones de cielo Mayormente despejado Para el día de mañana Jueves Ya preámbulo Al fin de semana La temperatura Se mantiene similar En los 39 grados Y continúan Estas mismas condiciones de cielo Hasta aquí con toda la información Del pronóstico del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerde que Super Channel 12 Es la autoría en el tiempo Muy buenos días 848 Ya está con nosotros El señor José Luis Metlich De Ford Piedras Negras El patrocinador número 1 De Red 12 Los hechos a detalle Querido amigo ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Muy buenos días Efectivamente Este óvalo Es para todos ustedes Un óvalo de confianza Un óvalo Ford El cual Envuelva a la familia En algo seguro En algo de seguridad Para mi familia Para mí Y para todas las personas Que nos rodean Y por qué no Que lleve el gran prestigio De 3 años O 60 mil kilómetros Para todos ustedes Que hacen su inversión Tienen en estos momentos La macroventa Querido amigo Efectivamente Continuamos Ya son los últimos días De aquel día último Perdón De agosto Son los últimos días De macroventa A favor de De ir ahí A Jacobo En motor Hagan una prueba de manejo No hay compromiso Siempre Siempre como Tenemos a los mejores Asesores de compra Que le van a decir Qué es lo que más le conviene Cómo su mensualidad Enganche No se diga Estamos en enganches Muy aptos Para todos nuestros clientes Y también pueden hacer Aportaciones al capital Andale Que muchas veces La gente Le gustaría Tener una aportación Voluntaria Y no que te lo fijen Ya año con año Porque con ese tipo De anualidades A lo mejor En el inicio Del programa De la cotización Vas bien Pero ya cuando Te toca el primer año En diciembre Y que son 25 mil De una anualidad Más la mensualidad Empiezan los dolores De cabeza Sí Es muy importante Mejor tener Una aportación Voluntaria Se necesita darla Lo dan Si no No hay compromiso Esto es en Foren Jacobo Rodríguez Motor El cual No estás obligado A una anualidad Es una aportación Para que se vea Beneficiado Todo nuestro Plan de interés Ahora En esta macroventa Están Todas las líneas Que ustedes manejan Todas las líneas Tenemos Unos excelentes Enganches Desde Figo Que gracias a ustedes Nos han hecho Este Una Segmento líder En el mercado Entonces estamos ahorita Todavía promocionando Nuestra línea de fiesta Nuestro Focus Nuestra EcoSport Que es una camioneta Que ya la manejamos En cuatro En tres cilindros Que hoy por hoy Ha causado Muy buena sensación Y nuestra Escape Para toda la familia Una chulada Esa La EcoSport De verdad Que bonito Me tocó Hace un par de días Estacionarme a un lado de ella De una camioneta así No hombre Que bárbaro En blanco Se ve bien elegante Muy bonita Muy elegante Y es de muy fácil acceso Es una camioneta Todo terreno Entonces Haces Subes y bajas Muy bien De tu asiento No molesta Para nada Las rodillas Y ese es el cambio Que hemos estado viendo De los que vienen De un sedán De un carro compacto De un carro mediano Ese es el siguiente brinco Una camioneta Todo terreno Que es la EcoSport Y por qué no Una Escape Que también es una camioneta familiar El cual Tenemos unos excelentes Planes de financiamiento Ya tenemos en Escape El regalo de seguro Gratis Ándale Muchas Muchas personas Que nos han estado preguntando La Escape Y por hoy Tiene seguro gratis Excelente Pues ahí está Comodidad Seguridad Accesibilidad Y sobre todo Rentabilidad En el tema de la gasolina Efectivamente Estamos siempre trabajando En la economía De todos nuestros clientes Todos nuestros amigos Para que ahora En este regreso de clases No sea un pretexto No Que tuve que invertir Para los uniformes En Jacobo Rodríguez Motor Le dan las facilidades Que a usted guste Arreglamos burós Para que usted también Tenga la oportunidad Todos tenemos algún problema En nuestra época De buro de crédito Denos la oportunidad De darle el servicio Excelente Y hay que ir sin miedo Hombre Vaya sin miedo Hacérquese Súbase la unidad Exija Pida ahí una prueba de manejo Sienta la unidad Y si es de ahí Vámonos Y si no Otra Hasta que usted considere Que esa es la buena Porque es con la que te vas a quedar Efectivamente Y van a ser 3, 4 años Que es el mejor uso Que se le puede sacar A un auto nuevo Así que los esperamos En Jacobo Rodríguez Motor Avenida López Mateo sin San Luis No se les olvide Que es la esquina que domina Eso es correcto Entras caminando Y sales manejando Querido amigo Te agradezco mucho tu visita Muy amable Los esperamos Horario especial Al momento que nos abren Al 782-0222 Perfecto Pues ahí está Gracias José Luis Por tu visita Muy amable Gracias Y a todos nuestros clientes Muy buenos días Buenos días José Luis Hay que ir a ver estos muebles Que están de verdad hermosísimos Estos coches 8.52 Ya nos vamos Porque hoy hay un programa especial De Abrazando la Vida Hoy vamos a transmitir En vivo Desde donde Mi estimado Eduardo Loaiza Renatos Ah que bárbaro Que rico Ya ha sido el Renatos Hombre Un saludo allá Ramón Un ambiente muy bonito Hombre muy bonito Muy agradable Riquísimo Y sobre todo Los precios súper accesibles Muy bonito el ambiente Y la verdad que sí Bueno pues allá vamos Porque desde ya en vivo Vamos a transmitir Abrazando la Vida Yo soy Héctor Sergio Espero mañana a las 7 Hasta pronto Pásale bien Muy buen día Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil